Me diagnosticaron que tenía triple hernia discal lumbar. Es un dolor que te impide mover, un dolor alarmante que te afecta a toda tu vida. Pregunta Susana, ella te lo cuenta. Mi marido me ha tenido que bajar en la silla de ruedas del ordenador hasta el coche, en el ascensor, por no poderme mover. Y me veía empotrada en un sillón dependiendo de una persona para todo. Incluso estar dos horas con el gotero puesto y seguir con dolores y el doctor venir e inyectarme más calmante. Recuerdo que tuve que llamar a mi enfermera para ayudar a Susana a subir en la camilla. Imagínate su estado, llevaba meses así. Yo espero con este vídeo que la gente se da cuenta que la quiropráctica es una opción muy válida para este tipo de problemas. Porque yo ya tomo cero medicación. También digo que el trato humano de la clínica es inmejorable. Lo recomiendo a los cientos por cien y a trescientos también.